Que chimba son Que tostá Saca La doble pelo Saca, 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 saca Odito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Pero ese tú lo que haces es culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completo Que esta noche no hay videos ni fotos Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Que eres es culo Que anda ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaban la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño De ese tattoo I love you Vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil Ese leño es un bambú Quieres de mi menú Mamá si te desculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ella le tiene ese culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que sienta el amor Y piensa El dueño de ese tattoo Olito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Y que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema Quema Que entre todas las historias Sobre nuestro amor Nuestro amor Te elijo mil veces Yo no lo dudo Pues lo he planeado Y te lo juro Te amaré Y en otra vida Yo te elegiré Te elijo mil veces Yo no lo dudo Pues lo he planeado Y te lo juro Te amaré Y en otra vida Yo te buscaré